Muchas gracias, señor alcalde, señor presidente. Buenos días a todos. Me hace gracia que quienes tuvieron la responsabilidad de poner orden en la cesión de locales en nuestro municipio no lo hicieron cuando pudieron y, sin embargo, ahora reclaman la urgencia de esta regulación. Mire, y además quienes siguieron cediendo a dedo locales sin ningún tipo de cobertura legal. Mire, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición y no vamos a votar en contra porque se nos antoje, sino porque durante el último año se lleva trabajando desde la sección de gestión de patrimonio en un proyecto de ordenanza. Un proyecto de ordenanza que está finalizado y que en las próximas horas estará insertada y probablemente sea aprobado por la Junta de Gobierno para su tramitación. Es una pena que ustedes intenten o pretendan que nosotros hagamos las cosas cuando ustedes quieren, pero no. Nosotros llevamos durante todo este tiempo trabajando y, por supuesto, este proyecto, que aquí lo tengo por sí, que aquí lo tengo para que ustedes no piensen que les estoy diciendo ninguna mentira, va a estar a disposición de todos en las próximas semanas, pues espero que ya sea una realidad. Y una realidad que además tiene que venir a poner orden, efectivamente, a poner orden en el desorden. Fundamentalmente va a ser lo que va a hacer, poner orden. Y además lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que es necesario, aunque también es cierto que los locales que tiene el ayuntamiento para poner a disposición de los colectivos de todo tipo, pues tampoco es que sean excesivos. Los locales que hay todos sabemos que son escasos, pero intentaremos que, si disponemos de ellos, podamos ponerlos a disposición de colectivos de todo tipo que hacen una labor social importante en nuestro municipio. Por lo tanto, vamos a votar en contra y espero que todos ustedes apoyen este proyecto de nueva ordenanza de excepción de locales que en las próximas semanas empezaremos a discutir. Mario, estás diciendo con dos narices que antes de aprobar la ordenanza has desalojado a los vecinos de Ventanielles, o sea, pocos días antes de aprobar una ordenanza que va a regular la ocupación de los espacios, has echado a todas las asociaciones de vecinos del barrio. Señor presidente, no sé si le llama la atención a este concejal espontáneo que acaba de aparecer aquí, una proposición que está por un grupo socialista, una espontánea de camiseta azul, multidoror. Por favor, que nos… Quería que hubiera respeto a las intervenciones, Ignacio. Pasamos, señor secretario, pasamos a votar. Sobre eso ya te contestaré después a ti. Votos a favor de la alcencia. Pero cuando te toque. Mario, ya está bien. Votos a favor de la alcencia. Concejales Grupo Socialista y Grupo Somos Oviedo, que totaliza 11. Votos en contra. Son de los consejos de Grupo Popular y Ciudadanos, que suman a todos. ¿Ascenciones? Dos de los concejales del Grupo Vox. Queda rechazada la urgencia. Pasamos a la siguiente. Bien.